¿Aló? No mi amor, estoy lleno para tu casa Pero estoy de salida Pero yo estoy caminando para tu casa Tengo algo muy importante que hacer ¿Pero cómo así? ¿Qué es más importante que yo? No, 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 ok, ya no tengo que ir, voy, voy, voy Amor, mi amor, mi amor, mi amor Estoy lista Nadie más Atraparlos, mi prueba es Entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Somos tú y yo Nuestro destino así es Pokémon Amigos En un mundo por salvar Pokémon Tengo que atraparlo Nuestro malo real Nuestro valor vencerá Nuestro valor vencerá Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Un nuevo reto Un nuevo reto Perseguir Con mucho más valor Día a día De pelear Hasta ser el mejor Síganme Laura llegó Yo soy el mejor ¡Pita chungo y por ti! ¡Pero bebo asombro Con los hombros Siempre así!